Aunque me voy, yo volveré No quede tristeza, aunque me voy Aunque me voy, yo volveré Voy a la casa de mi padre, a prepararles un lugar Trae espíritu a vosotros, para enseñarte esta verdad Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo Anunciaré la buena nueva a cada pueblo de la tierra Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo Anunciaré la buena nueva a cada pueblo de la tierra Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo No queden tristeza, aunque me voy Aunque me voy, yo volveré No queden tristeza, aunque me voy Aunque me voy, yo volveré Voy a la casa de mi padre, a prepararles un lugar Trae espíritu a vosotros, para enseñarles la verdad Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo Anunciaré la buena nueva a cada pueblo de la tierra Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo Serán testigos de mi amor, por los continentes del mundo Anunciaré la buena nueva a cada pueblo de la tierra Serán testigos de mi amor, por los continente del mundo En el cielo está mi madre Cuando el cielo se grita Cuando el cielo se grita Por eso fue coronada Y yo le canto con el amor Aunque algunos les goles te parían Fue coronada Aunque algunos les goles te parían Fue coronada Y así canta el público Fue coronada María fue coronada Mariano fue coronada Mariano fue coronada Fue coronada María Mariano fue coronada Todos los ángeles del cielo Mariano fue coronada En el capítulo 12 El libro del apocalipsis Se encuentra una mujer Con la mujer rodeada Con la mujer rodeada Con la mujer rodeada Con la mujer rodeada En la luna separada Corona en su cabeza Y es María La vida esclava Corona en su cabeza Y es María La vida esclava Y otra vez Fue coronada María María fue coronada Marieles del cielo, María vuestrora modernada, v& . Marieles del cielo, María vuestrora modernada. Meridos , ven06 de los bailadores . ¿Es sobero , ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? Ahora pues y vamos a seguir Tomasito, vaya Vamos a cantar Dice Venga, 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 venga Venga, venga, venga Dice 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 Eso Dice 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 la mujer, con los ángeles rodeada, muerta es la por el sol, de lunas de parada, coronada su cabeza, ella es María, la mil deseada, coronada su cabeza, ella es María, la mil deseada, dice, fue coronada, María, fue coronada, los ángeles, concierto, María, fue coronada, fue coronada, maría, la mil deseada, maría, la mil deseada, maría, María fue coronada María fue coronada María fue coronada María fue coronada